bueno dale voy a compartir la pantalla si les muestro algo que preparé bueno y si paso se cambia no fantástico bueno la idea era compartirles un poco de lo que estuve investigando sobre el london fork que es esta eip 1559 pero empezar un poquito como de más atrás para quienes no están todavía tan familiarizados con el tema yo tampoco soy una especialista en todo esto me empecé a involucrar porque me interesaba y estoy investigando pero no considero que sea una experta todavía en nada de todo esto así que complementen por favor con los comentarios y con todo lo que quieran ir aportando esto es algo solamente que yo estuve investigando porque soy curiosa y me gustaba el tema para aquellos que todavía estén un poquito con dudas sobre cómo entender lo básico de las criptomonedas y que se les haga un mundo todo esto algo que estuve descubriendo es que es difícil de incorporar porque incorpora conceptos que en realidad son de muchos temas diferentes y es raro que una persona tenga conocimientos en todas estas áreas porque normalmente o te formas en informática o te formas en macroeconomía o conoces cómo funcionan las sociedades pero este esta temática en general de las criptomonedas exige tener conocimientos de muchas áreas diferentes por ejemplo informática finanzas inversiones macroeconomía la psicología de la gente de las sociedades y otras más políticas a lo mejor entonces es difícil entender por qué pasan algunas cosas y cómo puede impactar porque justamente tiene muchas aristas y muchas formas de afectar diferentes así que para esto es para llevar solamente calma de por qué puede ser que sea tan difícil entender algunas de las cosas de las criptomonedas por lo menos a mí me pasa que se me hace un poco complicado seguirlos bueno y sobre el update es de que les voy a hablar hoy es algo que pasó el 5 de agosto hace un poquito más de 10 días y fue una mejora que se propuso sobre la red de ethereum que ahora vamos a ver en qué consiste pero básicamente es una mejora para facilitar algunos de los problemas que estaban impidiendo que la red pudiera escalar todo lo que tenía potencial escalar y probablemente hay gente que está a favor gente que está en contra hay gente que se vio más beneficiada por esto gente que se vio perjudicada hay cosas que tal vez todavía no están implementadas esto va como en camino a ethereum 2.0 pero también se espera que tarde mucho tiempo en llegar a esa versión entonces hay mucha discusión todavía sobre el tema los cambios estos que se implementaron fueron hechos sobre la red esta de ethereum ethereum para quien esté todavía mucho en tema es una tecnología de blockchain que fue desarrollada por este chico vitalik que es un programador ruso y canadiense y recientemente se armó también un perfil en proof of humanity entonces está como parte de nuestra comunidad ahora también él creció estudiando con los temas de criptomonedas bastante influenciado por el bitcoin y descubrió que podría servir esta tecnología no solamente para hacer transacciones sino también para hacer contratos inteligentes y esto fue lo que dio la base para que después se pudiera desarrollar el lado de de proof of humanity hoy en día ethereum es bastante importante en cantidad de transacciones sobretengo esta fuente de ofrecer estadística de la fuente está estatista que dice que por día más o menos este es el volumen de negociación viene primero usdt con 150 millones de transacciones de dólares en transacciones le sigue bitcoin con 70 millones y después ethereum con 30 millones estos volúmenes cambia día a día pero es importante porque muestra que ethereum es una de las redes que más se utilizan y se usa como decíamos recién para contratos inteligentes en muchos aspectos hay juegos que corren sobre la red de ethereum bueno esta iniciativa de proof of humanity muchísimas otras cosas nfts que son obras de arte que están firmadas como auténticas a través de la red de ethereum y todo esto se tiene que pagar de alguna manera para que se pueda transaccionar porque hay gente que del otro lado tiene que funcionar como un minero para validar estas interacciones por eso es que dentro de las modificaciones es importante saber cómo van a ser las transacciones en el futuro para que sea más eficiente para todos los involucrados hoy estamos hablando de esta iep 1559 pero que es exactamente una iep es un ethereum improvement proposal o una propuesta de mejora para la red de ethereum cualquier desarrollador o desarrolladora que tengan su poder monedas criptomonedas de la red de ethereum puede proponer mejoras y estas mejoras se proponen a través de código y de documentos por eso tiene que estar gente que esté dentro de del ambiente de programación y luego la comunidad puede votar si está de acuerdo o no en ese sentido es un sistema súper democrático y si todos están de acuerdo entonces eso se adopta y la propuesta se aprueba pero si no están de acuerdo se podría producir un fork que es una como una derivación del original entonces algunos siguen por un lado y otros siguen por el otro con sin alterar la propuesta original y bueno decíamos que hay que pagarle a los mineros por ejemplo por hacer estas transacciones esto impacta en el precio del gas el gas es esto que se paga cada vez que uno va a hacer en una operación usando la red de blockchain creo que se está escuchando un ruido de fondo no sé si es algún micrófono si pecorace qué tal pecorace hola buenas tardes perdón podría molestarte para mutear el micrófono gracias así escuchamos todos mejor y después entonces estábamos hablando de esto del precio del gas es este precio que hay que pagar para hacer las transacciones dentro de la de la red de ethereum si esta transacción se hace de una forma tiene un costo si se hace de otra tiene otro costo como funcionaba hasta ahora antes de la propuesta de mejora tenían un sistema de subastas y un precio base el precio base se definía por el algoritmo y a partir de ahí había una subasta o un sistema de subastas para que se defina quién iba a pasar primero con esa transacción supongamos que somos todos los que estamos ahora en este momento y todos queremos que pase una transacción justo ahora cómo va a definir la red de ethereum si pasa primero mi transacción o tu transacción bueno por un sistema de subastas si yo pago un poquito más paso primero pero si vos pagas un poquito más pasas primero el tamaño de los bloques era muy limitado entonces era importante esto de las subastas porque cuantos más personas querían hacer su transacción más se volvía relevante saber cuál es la transacción que se iba a hacer primero y al aumentar la popularidad ahora como ya había tantas dados y tantos otros sistemas que estaban apoyados en este sistema se estaba volviendo un poco difícil y muy costoso este precio del gas y esto era una fasa para el sistema porque no permitía que escale y este tiene muchísimas más posibilidades obviamente es algo bueno que aumente la popularidad entonces justamente el hecho de que tuviéramos un factor limitante ahí no era algo positivo entonces qué va a cambiar a partir de esta propuesta a partir de este cambio ya no hay más sistema de subastas eso quiere decir que hay otra manera de organizarse si tienen como una pequeña parte orientada a ver cuál pasa primero pero ya no es tan relevante porque los bloques ahora son un poquito más grandes entonces por un lado se aumentó el tamaño de los bloques y por otro lado se eliminó el sistema de subasta entonces con estos dos cambios lo que se busca hacer es que baje un poquito el precio del gas pero por otra parte de cada transacción vamos a tener dos digamos dos áreas en las que se divide este costo que se paga en la transacción una parte es la base que se define por el algoritmo y por otro lado tenemos el tip que es lo que se le paga a la persona que está haciendo la minería la base hasta ahora era parte del costo de la transacción pero ahora se va a quemar y por qué se va a quemar porque básicamente con esto lo que van a hacer es armar un sistema deflacionario la idea es que la moneda cada vez valga más entonces con esta quema que hacen en cada transacción van a bajar un poco en la cantidad de dinero circulante o de criptomonedas y así van a valorizar más cada uno de los cripto activos que están en las manos de otros usuarios en este momento es un poco como si hubiera por ejemplo 100 criptomonedas y somos 10 personas que lo tenemos cada uno tiene 10 pero si de repente hay 50 y cada uno de los que tenemos tenemos a ver vamos a buscarlo con otros con otro modelo un poquito más rápido pero supongamos que seguimos siendo 10 personas y hay 100 criptomonedas cada uno tiene 10 si hubiera en cambio mil criptomonedas pero seguimos siendo 10 personas entonces cada una de nuestras 10 criptomonedas valdría mucho menos o sea que tendríamos menos posibilidad de hacer cosas con eso que tenemos almacenado por eso cuanto menos haya más valor tiene para la persona que ya lo tiene ese es un poco el fundamento de la deflación en macroeconomía yo les conté que esto influye en muchísimos aspectos diferentes y es difícil entender bien todas las aristas porque hay que conocer de muchos temas yo no conozco de todo pero por lo que estuve investigando el hecho de que se queme una parte con cada una de las transacciones puede beneficiar bastante a que se valorice el cripto activo en esta página watch the burn pueden ver en tiempo real cuánto se fueron quemando entonces como les comentaba si hay menos en circulación cada uno de los que lo tienen en su wallet en realidad tienen más riqueza es decir pueden hacer más con eso que ya tienen entonces yo les quería compartir estas preguntas más que nada como para que podamos pensar todos juntos y debatir a ver qué opinan ustedes con su experiencia con sus puntos de vista sobre cómo podrían afectar estas cosas a ubi en general como como cripto activo y al proyecto de proof of humanity entonces si baja el costo del gas se volvería más accesible para todos crear el perfil renovar perfiles etcétera yo no sé si con esto va a bajar el gas necesariamente porque en estos 10 días lo que pasó fue que de hecho subió el gas está compuesto también de una parte que es el cripto activo de de terium y con esto de que se valorizó la moneda al final lo que terminó pasando fue que tal vez el porcentaje que se gastaba en la transacción era más bajo pero el costo de del etéreo me estaba más alto porque se valorizó el activo entonces al final el gas terminó siendo un poquito más alto qué piensan ustedes que va a pasar cómo podría afectar esto al hecho de crear y renovar perfiles es una de las preguntas les traje cuatro y después evidentemente podrían surgir otras miles pero bueno estas son las que yo pude pensar hasta ahora si se revaloriza etéreo entonces podría beneficiar a la comunidad de proof of humanity igual a la dao en sí por ser algo que funciona sobre tirión no sé qué opinan sobre esto yo pienso que el hecho de montar un sistema sobre algo que es más popular o que tienen más personas involucradas puede llegar a funcionar a favor por otra parte en este momento uvi tiene un problema porque cada vez está valiendo menos desde que se creó y estamos buscando maneras alternativas para que la moneda vuelva a tener un poco más de impacto al principio tuvo una subida increíble que no se esperaba nadie y después empezó a bajar y ahora están estamos trabajando con algunas iniciativas o no pero quiero decir estuve escuchando las conversaciones de lo que se está probando estudiando lo que está esto de la lotería para quienes no sabían hay una lotería o una especie de concurso que permite que uno participe a cambio de uvis y esos uvis que se generan que se usan en este concurso se queman entonces un poco esta idea de quemar para que suba el precio de la moneda ahora se podría trasladar un poco la idea de lo que está haciendo Ethereum y hacer algo así como por ejemplo en cada transacción o de alguna otra manera que se queme también y de esa manera generar un poco más de suba en el precio tal vez podría tener que ver con la forma en la que se emite o algo así porque Google es la primera moneda que está estremeando entonces a lo mejor esto hace que sea el efecto contrario porque cada vez hay muchas más entonces hay que buscar una manera alternativa para que la moneda siga teniendo un valor más o menos estable y la cuarta pregunta que les traigo como para compartir y para debatir sobre esto es la forma en la que las propuestas de Ethereum se presentan tal vez se están implementando de la misma manera o tal vez se podría inspirar como para mejorar un poco más el sistema de Proof of Humanity yo leí en alguna entrevista que la idea era mejorar la forma en la que se arma el sistema gubernamental y evitar las distorsiones, por ejemplo evitar todas las intermediaciones, todas las personas que están involucradas en el medio y que distorsionan un poco el sistema democrático entonces la manera en la que se presentan las propuestas de mejora es bastante, a mi juicio, bastante democrática entonces a lo mejor se podría tomar algo de eso como para inspirar al proyecto a mejorar también no sé qué opinan sobre esto básicamente estas son las cuatro preguntas que yo traje y me gustaría compartirlo con ustedes y que podamos hablar un poco y conversar sobre cuáles son las ideas que tienen sobre esto sobre el costo del gas, sobre la revalorización de Ethereum sobre esto del sistema desplacionario y cómo se podría tomar algo para mejorar el sistema democrático de Proof of Humanity yo ahí les deje también mis redes sociales me encuentran acá en Discord con este usuario como para que después si en algún momento quieren conversar yo siempre estoy abierta para conversar sobre estos temas a mi me interesa muchísimo así que todo lo que quieran acercar y conversar voy a estar ahí disponible en Twitch tenemos un comentario de Javi Capo 70 dice, entiendo que el gas ya no va a depender del valor del Ethereum sino de la cantidad de transacciones o la demanda de las transacciones ah, qué tema, porque como está en Twitch no nos puede contestar con vos pero estaría buenísimo que lo desarrolle un poco más ¿me podrías volver a leer entonces cómo fue lo que él dijo? dice, entiendo que el gas ya no va a depender del valor del Ethereum sino de la cantidad de transacciones o la demanda de las transacciones ah, ok, es decir que si hay más transacciones podría subir o si hay más necesidad eso es un poco, me parece que se parece al sistema de subastas en algún sentido porque si había más gente tratando de hacer transacciones el precio subía no sé, la verdad es que no sé si esto va a afectar al precio del gas la cantidad de transacciones pero sería una limitación si fuera así porque la idea es que cuantos más proyectos usen esto como forma de transacción se vuelva más popular entonces si está vinculado el precio con la cantidad de transacciones al final va a generar, me parece, alguna especie de limitación los demás que están opinando sobre el tema si alguien se había leído algo sobre esto o alguna duda o alguna cosa que quedó flotando de lo que decíamos recién ¿cómo va, Mari? bien, perfecto sí, bueno, desde mi punto de vista y creo que lo hemos estado charlando con algunos chicos también de la comunidad hemos estado observando que por ahí hay puntos o sea, que obviamente todos pensamos en cómo revalorizar el precio de UB y cómo difundir, cómo hacerlo más que tenga un mayor alcance, ¿no? y lo hemos estado charlando inclusive también con Humberto y bueno, uno de los puntos principales que observamos y que al menos vengo hace varias, una o dos semanas como con los chicos trabajando es el hecho de la gran cantidad de contenido que hay, digamos, esparcido y por diferentes lados y por ahí no lo tenemos unificado entonces dificulta por ahí a la gente por ahí que se suma a la comunidad eso por un lado y por otro lado la dificultad un poco del proceso de registro que es algo que, bueno, también sé que se está trabajando con el rediseño del onboarding de la parte del frontend como para mejorar y facilitar y hacerlo más accesible a todos creo que es una parte que indefectiblemente o quizá de manera indirecta nos va a llevar un poco a que se difunda más y por otro lado también la dificultad a la hora de vincular Proof of Humanity con diferentes tipos de herramientas creo que el hecho de que sea accesible ojalá que en algún momento lo podamos hacer que cualquier tipo de otras plataformas puedan integrarse a Proof of Humanity y vincularse para que puedan aceptar este método digamos de prueba de humanidad creo que eso va a ser como un efecto exponencial de la cantidad de usuarios que se van registrando y quizás van a entrar por rebote porque quizás, digamos, no sé pongamos un ejemplo hacemos que Mercado Libre voy a hacer un ejemplo muy loco pero supongo que Mercado Libre requiera sí o sí que para comprar algo haya que tener Proof of Humanity y bueno, eso va a hacer que muchos usuarios de Mercado Libre se registren en Proof of Humanity o sea, creo que un poco van por ahí algunas de las estrategias en las cuales, bueno, estamos conversando y hay que ir canalizándolas para que se junte la fuerza y vaya avanzando todo, digamos no, estaría buenísimo una cosa así y de hecho, o sea, yo lo veo si bien parece muy difícil lo veo posible porque Marco se hizo un perfil así que a lo mejor no sé, yo creo que por un lado es una propuesta muy nueva para que gane masividad tener razón, estoy de acuerdo completamente necesitamos como que sea más conocido y que sea más fácil yo me imagino gente que tal vez como bueno, todo esto que estábamos hablando recién requiere muchos conocimientos en áreas diferentes es difícil para alguien que no conoce nada meterse en este mundo y entender que además tiene que hacer un perfil que se lo podría llegar a rebotar y tiene que estar armado con esta forma y si no se ve bien este número y cómo hago para armarme una bisetera son muchas preguntas para alguien que está totalmente afuera del tema entonces a lo mejor sí estaría bueno que el proceso de onboarding sea un poquito más fácil que esté más bajado como algo que cualquiera pueda entender y por otro lado sí, buenísimo si hubiera alguna especie de vinculación con otras plataformas que lo usen sería muchísimo más fácil para que se valorice también la moneda porque pienso que tal vez si la gente empieza a escuchar un poco más sobre esto y sube la cantidad de usuarios a lo mejor va a haber alguien que por especulación quiere invertir en esta criptomoneda y espere que haya un retorno no sé, el día que pase X cosas a mí me parece que tiene muchísimo potencial esta iniciativa y creo que podría llegar a ser algo que cambie muchísimo en el mundo lo que pasa es que necesitamos trabajar un montón para poder hacer que pase algo y también no sé desde la comunidad en sí qué podrían hacer hoy hay más de 8.000 usuarios registrados no sé cuántos son exactamente pero estaría buenísimo involucrar a estos usuarios para que de alguna manera ayuden a que esto vaya creciendo los que estamos registrados tenemos más para ganar que para perder y tal vez está bueno hacer alguna acción en la que nosotros nos podamos volver voceros de esto y llevarlo a nuestras como a la gente que conocemos o sea que serán muchos pocos pero bueno si cada uno pudiera hacer un esfuerzo de acercarlo a la gente que uno conoce eso se volvería exponencial mucho más rápidamente Humberto creó un HIP program no sé si están al tanto es como una serie de HIPs en los cuales calculo yo que la idea de él es irlos presentando poco a poco en el cual bueno hay diferentes tipos de acciones paralelas que no quiero o sea la idea es que supongo yo que la idea es que se vayan presentando y que cualquiera que pueda o que tenga ganas de aportar ir abriendo también a la comunidad para que todos los que se puedan ir sumando ir aportando y puedan ir apoyando y motivando digamos ese tipo de acciones y esos HIP que están ahí digamos así que no sé si los han visto o de última lo puedo buscar y tirarlo ahí en el chat como para que lo tengan a mano y vayan y eventualmente vos Marina bueno no sé con algún HIP propone algún HIP o sumarte con algo de esto que estás comentando o bueno de alguna forma difundirlo también estaría buenísimo yo no estaba enterada de eso si lo podés subir no sé si en los comentarios o en algún canal creo que estaría buenísimo porque me parece que algo que podemos tomar a favor de todo este cambio es que en la medida que Ethereum siga creciendo las empresas que están bueno en realidad son empresas pero las DAOs o las organizaciones que están usando esta blockchain tienen potencial de crecer también si bien las criptomonedas son completamente independientes una de la otra me parece que tiene un respaldo el hecho de estar involucrados de alguna manera y los demás no sé qué opinan sobre el tema si ya estaban involucrados les parece que tiene sentido alguna de las preguntas que decíamos recién o sea se podría llegar a aprovechar algo de esto a favor nos puede llegar a jugar en contra en algún sentido qué opinan sobre todo esto gracias ahí vi lo que compartiste del documento para el chango bueno yo no sé si los demás tienen a lo mejor no tenían intención de traer alguna como alguna opinión personal por distintos motivos puede ser que no hayan investigado todavía demasiado el tema pero igual si quieren podemos revisar algún punto en particular de los que vimos recién si hay algo que a lo mejor yo lo pasé un poco rápido y no se entendió vamos a aprovechar para revisar de vuelta eso hola Marina no hablo no hablo mucho porque llegué tarde me perdí los primeros 15 minutos así que no sé qué estuvieron hablando llegué justo cuando estabas presentando las preguntas con respecto al gas que vi que hubo ahí un comentario también en Twitch siempre va a depender del valor del Ethereum porque se mide en G-Way en definitiva y el G-Way es una unidad creo que cien millonésimo de lo que vale el Ether o sea está vinculado necesariamente al valor del Ether nunca va a estar desprendido del mismo si aumenta el Ether el costo en moneda Fiat va a ser mayor eso es indudable esa aclaración quería hacer después si vemos en qué si hay posibilidades de que baje el gas yo no creo que baje en el futuro inmediato digamos o sea que necesariamente baje por algún acto de magia por los cambios que se hicieron recientemente si probablemente cuando se termine de implementar Ethereum 2 y se cambie el sistema de prueba de trabajo a prueba de acumulación prueba de stacking de stake entonces ahí si puede ser que haya un cambio más profundo mientras tanto creo que va a subir bajar como estamos acostumbrados y no va a haber demasiadas variaciones de hecho viene en los últimos días estuvo alto el gas y en algunos casos altísimo con los episodios NFTs y demás se va a mil y pico cuando empiezan a mintear los NFTs o sea no creo realmente que haya una baja si hay por otro lado vi un hip que voté a favor de reducir el número de jurados en la primera vuelta del challenge para de este modo poder bajar el depósito inicial esto sería importante daría más accesibilidad a un gran número de personas y otra cosa importante es lo que comentaba el chango antes de mejorar la usabilidad la interfase y también la página de Proof of Humanity que vincule con todos los recursos de algún modo y que centralice todos los recursos y van a establecer también un sistema de soporte unificado y salir un poco de toda la gran cantidad de canales de Telegram donde la gente entra medio perdida y no sabe por dónde empezar y no lee los mensajes piñados y pregunta siempre lo mismo entonces desarmar un FAQ y todo ese tipo de cosas puede colaborar a hacer más fácil la impresión inicial y otra cosa importante para mí dado la gran cantidad de hispanoparlantes que hay inicialmente en este ecosistema sería que esté en español también la página fundamentalmente y las explicaciones y todo este tipo de cosas porque a ver si estamos apuntando a que esto se popularice y se conecte gente que no tiene menor contacto con el mundo cripto ni absolutamente nada sería importante que no le agreguemos barreras entonces si le ponemos una barrera idiomática ya estamos en problemas de movida cuando estamos teniendo en el canal principal de Proof of Humanity en español en Telegram 3213 miembros que son más que los que están en el canal en inglés sería importante poder tener una primera aproximación en el idioma de uno una explicación más fácil hay algunas cosas pues si uno entra a las páginas de Kleros y demás donde están explicados los conceptos principales está todo en inglés y está en algunas veces en un lenguaje medio técnico algunas cosas y son una barrera o sea habría que hacer el approach mucho más sencillo esto es lo que yo percibo por lo menos si eso es cierto porque es verdad o sea a la barrera de que hay que conocer un poco de las criptomonedas o de cómo funciona la dinámica de estas cosas hay gente que está pensando en que obviamente cada uno lo ve con los anteojos que lleva puesto o sea probablemente alguien que viene de otra lógica va a decir bueno pero entonces ¿dónde está el soporte al cliente? como si fuera una empresa no esto es una red desentralizada no hay alguien a quien así como no hay alguien que se beneficie de esto no hay alguien que sea como el responsable de todo esto entonces hay que educar a la gente en la lógica nueva de estos son nodos y es una red y ya no hay una cosa centralizada que se va a beneficiar bueno a la complejidad de esto sumarle que además está todo explicado en otro idioma puede ser una dificultad para mucha gente y después en cuanto a esto de la forma de presentar las propuestas yo no sé si hoy por hoy existe algo así en Proof of Humanity como para bueno supongo que lo que decía el chango de presentar esta GIF pero el sistema en sí a lo mejor se podía comunicar un poco más como para que sea accesible para cualquiera y que todos podamos saber cómo se pueden presentar las propuestas y qué tenemos que hacer desde ese punto de vista creo que sería mejor si lo podemos acceder más fácilmente o si está comunicado de una manera más clara Sí, sin duda eso también es importante yo veo que en la parte de gobernanza el por ejemplo frente a la cantidad que hay de de personas registradas la cantidad que vota en definitiva los GIF es muy poquita ciento y pico en casos afortunados teniendo en cuenta que Santi y un par más tienen 50 60 votos cada uno o sea que en realidad vota bastante poca gente o sea yo creo que ni siquiera se enteran de que pueden votar o sea la mayoría de las personas entra por hay que reconocer por los UBI para ganar plata gratis y poder vivir en algunos casos si tenemos en cuenta que en alguno de los países de donde se anotó gente tenés que un un sueldo típico son 20 30 dólares en algunos lugares de latinoamérica este bueno aún al precio de tal UBI hoy 40 dólares son 40 dólares entonces es importante para mucha gente leí por ahí en algún momento que alguien un argentino como yo había juntado a toda la familia había anotado a toda la familia que con eso pagaba el alquiler con la mujer y los dos hijos este recolectando UBI juntaba todo y los vendía a fin de mes y pagaba el alquiler y y bueno este yo creo que esto habría que difundir más el el tema de la gobernanza de los los canales apropiados para entrar para presentar un JIP como se hace este una propuesta como discutirla en donde se discute quiénes la pueden discutir hay muchas cosas que no están suficientemente claras y y si las podemos aclarar vamos a lograr una participación mayor ¿no? esto un poco empalma con lo que decía al principio que esto debería estar todo bien explicado en la página de Proof of Humanity en inglés en castellano por lo menos ¿sí? como primeros dos idiomas y y y ser más accesible o sea que que estén los vínculos los links a todos los lugares donde se puede ir a discutir este tipo de cosas o sea hay mucho para mejorar ahí creo yo ¿no? en el lugar de entrada que se entre por un solo lugar y de ahí se pueda ir a todos los canales adecuados y que esté bien explicado para qué sirve cada uno porque si no la gente se pierde esto es es indudable también algo que a mí me pasó cuando me armé el perfil fue el miedo a todo el riesgo porque además del miedo al desconocimiento no sabía qué posibilidades de éxito tenía esto o sea yo no sabía con qué frecuencia rebotaba en un perfil o con qué razones entonces todo este miedo inicial de a ver que estoy haciendo esta inversión y estoy perdiendo tiempo y al final esto me puede perjudicar de alguna manera o me puede salir mal y directamente que no me aprueben el perfil o sea creo que todo ese factor de miedo es una barrera bastante importante también al principio sí sin duda mirá yo te cuento mi experiencia yo trabajo en informática o sea que provengo del mundo técnico pero sin embargo no tenía la menor idea de cripto y en estos tres meses y pico que estoy registrado aprendí todo el catálogo de palabrejas que se utilizan en esta en esta comunidad porque entrás mismo a veces ves discusiones en los canales de telegram y decís de qué está hablando esta gente incluso en el de castellano yo alguna vez dije que no se hablaba en castellano que se hablaba en cripto nerd en el canal pero aprendí un montón y sí la barrera de entrada es importante a mí me conectó con esto inicialmente mi hijo que también fue uno de los primeros que se anotó me dijo te tenés que anotar y bueno me puse a investigar y a mí me resulta sin duda mucho más fácil porque estoy acostumbrado a determinado tipo de cuestiones y de a ver cómo se abre el metamás bueno qué sé yo me meto en metamás lo voy mirando lo hice solo prácticamente sin preguntar nada me enteré de la existencia del canal de telegram después que ya estaba inscripto pero a la mayoría de las personas esto no les resulta sencillo ni elemental mucha gente entra preguntando esto cuánto cuesta y cuánto puedo perder y toda esa explicación reitero si hubiese una fax se contestarían muy fácilmente porque estarían muy directa todo el mundo pregunta lo mismo o sea yo veo la gente que entra a consultar en los canales y el 99% de las personas están preguntando lo mismo entonces sería una cuestión de también aliviar a los chicos a Agus Valen que los veo siempre muy dispuestos en los distintos canales contestando la respuesta que están dedicando muchas horas de su vida entonces habría que facilitarles al menos la tarea a este equipo que se ha formado de voluntarios hasta hoy para que puedan contestar rápidamente las preguntas y de manera más personalizada nosotros nosotros en el día de hoy hemos presentado un heap el heap número 23 lo vi lo vi lo vieron bueno yo lo vi sí bueno un poco consiste en la idea de un poco encarar esto que estás diciendo vos Pablo era tu nombre creo ¿no? sí sí Pablo un poco eso ¿no? para tratar de implementar básicamente en resumen consiste en la implementación de un CRM que permita ir administrando las consultas digamos de todas las personas que van ingresando de una manera más escalable por otro lado también la elaboración de algunas preguntas frecuentes también para que después esas preguntas frecuentes que van surgiendo desde la misma de los nuevos usuarios que se van registrando pasen a algún sitio web o algún lugar centralizado así que bueno un poco un poco está ese heap lo vamos a ir mejorando en estos días hay un par de comentarios de Clemen y Santi lo vamos a ir mejorando y contar las cositas todavía para para pulir pero bueno un poco va con este fin pero bueno falta mucho todavía igualmente así que bueno Sí, sin duda yo estuve también en la charla que hicieron el otro día relativa a alguna de estas cosas el CRM y demás y bueno sí creo que hay que ir por ahí ¿no? llamémosle CRM o llamémosle como querramos pero hay que centralizar un poco algunas cuestiones y si me parece oportuno el heap que presentaron en el sentido de valorar el trabajo voluntario de las personas que están actuando de manera permanente ¿no? creo que hay que darle un valor a eso y bueno después pensando un poco en los otros aspectos bueno habíamos dicho estas cuatro preguntas de por un lado la forma de lograr hacer que el gas sea un poquito más barato y si eso nos podía afectar o no pero con el tema del sistema deflacionario creo que un problema grande que estamos teniendo ahora es el tema de no poder lograr que despegue el precio del UBI porque yo por ejemplo me armé el perfil hace dos o tres meses y hasta ahora todavía no logré recuperar la inversión inicial o sea esto que decía Pablo recién de que le podía servir a alguien para pagar el alquiler está buenísimo pero en tanto en cuanto supere ese monte inicial que se consumió de gas o de lo que sea entonces que otras cosas se podrían hacer como lo ven esto sería viable por ejemplo armar algo como lo que hicieron en esta propuesta de Ethereum y que se queme algo de manera continua por el propio accionar de las transacciones o algo bueno ahí me mataste porque habría que estudiar en profundidad como es el contrato de UBI en este caso con el contrato del smart contract de UBI y ver si es posible introducir algún esquema de quema a medida que se realizan las transacciones está hecho para dripear para el famoso goteo de UBI y esto y está apuntado a eso no sé realmente cómo se puede introducir un esquema de este tipo probablemente habría que preguntarle a Santi a Ted a los que trabajaron en el contrato para ver cómo se puede introducir un esquema de este tipo a mí me parecería oportuno buscar algún esquema deflacionario en el sentido digamos que está incluido algún esquema de deflacionario pero no sé cómo hacerlo no se me ocurre por dónde encararlo tengo yo creo que igual sería mucho mejor que la gente empiece a ver el potencial de esto y que inviertan como o sea pensar que hoy esto da 20 dólares por mes o 40 dólares por mes no tiene sentido se supone que un UBI digno tendría que estar por arriba de 500 dólares a lo mejor o sea bueno ese es mi punto de vista pero pensar cuánto sería lo mínimo que tiene sentido que sea una renta universal básica para alguien que vive en cualquier parte del mundo no importa si está en un país desarrollado o en un país que no tiene tantos recursos pero cuánto sería lo mínimo que se necesitaría como para decir ok esto es una renta universal básica digna y a partir de ahí fijar el precio del UBI si ese es el precio hoy está regalado de que se debería comprar mañana pero el tema es cómo logramos generar esa conciencia en la mayoría de la gente si es complicado porque a ver yo creo que los que pensaron inicialmente esto apuntan a que en algún momento el UBI un UBI valga un dólar aproximadamente y que los 720 UBI sean 720 dólares que para en algunos países sería un montón de plata y en otros no tanto o sea si comparamos un país latinoamericano medio con la Unión Europea o Estados Unidos o Estados Unidos acá con 200 dólares 300 dólares en Argentina es un montón de cosas y con 300 dólares en España no hace tanto partiendo de que son costos de vida completamente distintos por los valores de las cosas habría que buscar un promedio yo creo que lo que se apuntó originalmente es que en algún día un UBI valga un dólar cómo llegar a eso y bueno es una combinación de buscar algunas cuestiones deflacionarias o sea algunas cuestiones que quemen UBI de un modo u otro la lotería es un ejemplo el posta el el twitter para usuarios registrados es otro ejemplo de cómo se pueden quemar UBI pero bueno le falta mucha difusión también y que intervenga más gente en todo este tipo de cosas y bueno ahí también se está desarrollando un marketplace para que eso es otro tema importante darle usabilidad al UBI por sí mismo que se pueda comprar y vender objetos o servicios en UBI sin pasar por otra moneda entonces eso va a ser que la gente quiera tener UBI y eso también le da valor porque va a haber gente que va a comprar UBI para poder comprar cosas en ese marketplace entonces genera demanda de algún modo de la moneda no solo por el lado deflacionario hay que verlo sino generar demanda que haya gente que se interese en comprar UBI sino pero bueno esto creo que está todo en pañales todavía es un proyecto muy nuevo muy interesante donde se ha formado una comunidad también muy interesante no veo yo en otros lados que haya aunque podemos considerar que es escasa muchas veces de la participación es mayor que muchos otros proyectos de la misma índole yo creo que es interesante la propuesta porque en este caso UBI viene a incorporar temas muy diferentes por un lado es un proyecto de una criptomoneda pero también es un proyecto de validación de identidad que puede llegar a resolver muchos otros factores en el futuro que podría llegar a colaborar en sistemas de organización social que no tengan nada que ver con la parte financiera por otro lado introduce esto de la renta universal básica entonces son muchos aspectos diferentes y este proyecto está tratando de empujar todo a la vez así que me parece que es súper interesante si sin duda creo que hay que diferenciar y que la gente debería tener en claro que son dos cosas distintas que están unificadas de algún modo está los UBI por un lado como una entidad propia y del otro lado Proof of Humanity que como vos bien decías es un proyecto de validación de identidad universal que se puede utilizar para muchas otras cosas además de para generar UBI entonces eso también colaboraría a aumentar el valor de UBI de manera indirecta si hay muchísima gente registrada en Proof of Humanity a través de qué sé yo de empresas o de proyectos independientes que quieran utilizarlo como validación de identidad pues se pueden hacer muchas cosas muchas cosas interesantes de hecho se está separando por lo menos está avanzada la votación para que sean dados aparte la gobernanza de Po y de UBI y hasta donde yo pude interpretar hay algún tipo de de quema de UBI en la gobernanza de UBI al momento de votar el voto cuadrático y todo ese tipo de cosas se va a implementar o sea por un lado va a haber interés en holdear UBI para tener más capacidad de voto y por el otro va a haber creo una quema de UBI al momento de ejecutar las votaciones entonces también es algo que va a valorizar la moneda ¿sí? Claro como eso o sea eso que estás describiendo sería una manera de de tener la quema embebida en el funcionamiento normal del sistema esto es un poco parecido a la mejora que introdujeron ahora en Ethereum porque al quemarse cada vez que se hace una transacción ya está como metido adentro del sistema o sea cada vez que pase esto va a pasar también lo otro algo así tendríamos que generar bueno como esto que estás relatando que ya viene embebido pero más frecuente ahora cada vez que se hace tal vez algo de gobernanza se quema un poco pero no sé si es con la misma frecuencia que ocurre una transacción o tal vez podríamos buscar otra cosa no sé igual yo no conozco tanto como decías recién de cómo está armado el contrato original pero pensar esta manera de que venga como involucrado dentro de la base del proyecto y que todo el tiempo que se hace algo se genere algo deflacionario junto sí reitero estaría bueno pero no tengo la menor idea de cómo hacerlo me queda flotando la pregunta tampoco es que se tiene que resolver toda esta tarde bueno por mi parte creo que esto era básicamente lo que tenía para compartir no sé si de los demás tienen algo más que tengan ganas de compartir ahora y vamos a hacer un cierre qué tal chicos cómo están buenas tardes hola buenas tardes estaba en la calle me quise conectar pero había un quilombo que no escuchaba nada justo entré hace un ratito escuchaba lo que comentaba Pablo y justo en la calle escuché lo de los costos de gas y eso y muchos de los problemas que enfrentamos o el mayor problema que enfrentamos es el gas hace un tiempo con Juanma y con bueno con todo el team lanzamos Ubi Lottery que que bueno es como un sistema que alienta a la quema de Ubi y el mayor problema que que tuvimos desde el momento que lo lanzamos o sea lo lanzamos y a los pocos días salió la EIP y el gas subió estamos esperando a ver si bajaba si bajaba no bueno subió todo lo contrario y es el mayor problema ya que digamos los la persona que quiere hacer la quema para participar en el lottery gasta más o capaz que igual en la transacción a lo que está quemando de Ubi entonces no sé quema 10 dólares de Ubi y gasta 19, 20 en gas entonces son muchas las cuestiones que frenan digamos todas estas iniciativas que que está que se van lanzando creo que también para evitar o o tratar de esquivar estos costos de gas que que nos que nos frena y que nos van trabando hay que implementar y poner como en práctica la red de poligon por ejemplo que es algo que tengo que estudiar y que aprender más porque no estoy muy metido en el tema pero bueno los que los que ya manejan y saben los costos de transacciones son casi casi cero en esa red entonces estaría bueno no sé crear un que el P2P se maneje a través de poligon o o cosas similares para por el momento evitar este el gas que que hoy es un garrón tener que pagar una transacción de 10 dólares pagar el doble pero bueno creo que son temas que se van a ir solucionando y están buscando a ver si si se puede pasar o a otra red o trabajar los UIs desde otra red para evitar todos estos inconvenientes que creo que son es el mayor problema para para todos los usuarios lo mismo para el swap lo mismo para transferencias que también una como vos decías hace un ratito que estás hace tres meses y no recuperaste el 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 costo inicial y capaz que cuando lo recuperás digamos lo tenés digamos no sé gastaste 100 dólares y tenés 100 dólares en UBIS cuando querés tener esos 100 dólares vas a gastar 40 en hasta que te lleguen a dólar de vuelta digamos entre un swap o una transferencia entonces son todas estas cosas que no y por otro lado está el tema de la renovación porque o sea yo voy tres meses pero si de acá tres meses más tengo que volver a renovarlo otra vez tengo el mismo costo inicial entonces se va como acumulando y todavía no recuperé ni lo anterior igualmente en mi caso yo no los voy a vender porque pienso que tiene tiene futuro pero lo que quiero decir es para alguien que lo necesita en la práctica y que está contando con esto como una salida que se supone que es la idea hoy por hoy todavía está súper lejos porque tiene que primero tiene que pagar un costo muy alto para entrar y después tiene que esperar mucho para recuperarlo y tal vez hay que ver cómo se siguen dando las cosas pero tal vez en un primer ciclo de seis meses no lo recupera sí sí en realidad es una se puede el registro se puede actualizar los seis meses pero tenés un año para hacerlo entonces sí pero igual o sea es lo mismo porque depende de cómo siga avanzando el precio del UBI es un problema que sí que creo que al precio de UBI de hoy creo que holdeando el año entero te da justo para volver a hacer el registro entonces si estamos apuntando una renta básica universal para usarla mes a mes o sea porque la idea es esta no inscribir a alguien para que che bueno en un año fijate si podés hacer registro de vuelta si tenés plata para el swap son un montón de cuestiones que si queremos apuntar a que se pueda hacer una renta básica universal hay que resolver y buscar soluciones alternativas para que sea posible creo que nos estamos exigiendo un montón porque este proyecto es muy nuevo y tampoco vamos a resolverlo en dos minutos pero está buenísimo ir pensándolo porque todo lo que vamos descubriendo se puede como mejorar para la futura tal cual obvio que no va a ser del día de la noche a la mañana pero son cuestiones que si no las planteamos ahora en algún momento va a tener que llegar y si pretendemos que el proyecto tenga escalabilidad y pueda ser de fácil acceso digamos hay que ir planteándolas y hay que ir buscando soluciones no te digo pongámonos ahora pero está bueno ir pensándolas que se yo yo creo que esto es lo más importante como siempre pensar las las preguntas cuáles son las cosas que nos están frenando y ver que se puede ir haciendo a lo mejor si no sé yo no conozco nada de poligon pero a lo mejor puede ser una solución hay que investigar también que otras alternativas que pros que contras yo lo que veo como como un freno para nuestra escalabilidad actualmente es que el costo del gas pase tanto por encima del precio del ubi y yo creo que también esto tiene relación con lo que decían recién de que el hecho de que una parte del gas esté medido en ethereum y ethereum sea una moneda tan sólida o sea una criptomoneda tan fuerte hace que cualquier otra criptomoneda tenga dificultades para hacer sus transacciones normales porque se necesita usar de la fuerte sería como en las divisas fiat tratar de hacer algo con el peso argentino pero que necesite el dólar para poder funcionar y obviamente va a ser muy costoso porque una moneda es mucho más débil que la otra entonces es difícil que traccione pero bueno tenemos que encontrarle de alguna manera si todo lo que son las transacciones en la red de ethereum hoy son caras con todo el costo el costo del gas para transacciones normales de bajo monto si vas a transferir 10 ethereum si estamos hablando estamos hablando de otra cosa o sea si hacer una transacción de 30.000 40.000 50.000 dólares este bueno pagar 30 40 50 dólares de gas no te modifica demasiado pero el tema es la proporción el tema es la proporción para cualquiera de nosotros en el universo uvi hacer una transacción que por ahí querés transferirle 2.000 uvi a otra persona o hacer una compra con uvi que puede ser 3.000 uvi o cosas así por el estilo 80 uvi o 80 uvi en algunos casos como vi que costaban algunas cosas algunas veces en el p2p como estaban ahí compartiendo este no tiene sentido gastas más si vas a pagar 80 por ese producto y no sé 3.000 o 4.000 por el gas para comprar ese producto 80 también el costo del gas en la red de Ethereum es una discusión dentro de la red de Ethereum por lo que yo vi están pensando constantemente como hacer que las transacciones porque para que sea algo transable y que algún día puedas ir con tu billetera de lo que sea de Ethereum uvi bitcoin o la criptomoneda además te guste a comprar una coca cola el kiosco de la vuelta este falta muchísimo porque debería ser mucho más barato el costo de la transacción para que esto sea posible hoy los bienes que se venden en cripto que puede llegar a adquirir en cripto a nivel mundo son prácticamente o bienes muebles como un auto o propiedades o bienes inmuebles no hay muchas más cosas entonces es complicado en la medida que se universalice un poco más el mundo cripto en general también va a colaborar con el uvi pero si yo coincido alguna vez me metí en polígono a ver como era hay los matic y todo eso y el bridge y cambiar de aquí para allá para comprar matic una vez que estás dentro de polígono sí coincido con valen que es el costo de las transacciones es muy inferior es razonable funciona de otra manera no sé cómo lo hacen pero pero en esta red en esta red de Ethereum es carísimo comparado con polígono gente muchísimas gracias por haberse entusiasmado con la charla y participado tanto creo que de hecho superó mil veces mi expectativa porque yo misma estoy tratando de aprender y vincularme un poco con la gente que conoce más del tema así que para mí estuvo buenísimo espero que lo hayan disfrutado ustedes también y obviamente estamos ahí en contacto para lo que vayamos descubriendo entre todos listo gracias a vos por organizarla bueno muchas gracias Marina gracias nos vemos pronto gracias que siga muy bien hasta luego chau chau